Volveremos a empezar Ese sueño que dejamos tiempo atrás Una estrella me guiará Por aquel nuevo camino sin temor Nuevos retos hoy comenzarán Desafiando a los dioses Con intensidad luchemos hoy Ven muéstrame tu talento Doy fuerza sin dudar Como un héroe hay que demostrar Ser más fuerte y diferente que tu rival Con intensidad luchemos hoy Ven muéstrame tu talento Siento una emoción Pues la historia no ha llegado a su final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!